El vocal conservador Vicente Guilarte asumirá a partir de este jueves la presidencia interina del Consejo General del Poder Judicial al tratarse de su miembro de mayor edad después de que el actual mandatario en funciones, Rafael Mozo, se haya jubilado este miércoles. Así lo ha informado el CGPJ, si bien fuentes del órgano de gobierno de los jueces añaden que Guilarte ha renunciado a su trabajo como abogado y profesor y se dedicará de forma exclusiva a esta tarea. El que era hasta ahora presidente en funciones, Rafael Mozo, se ha jubilado este mismo 19 de julio, mismo día en el que se ha celebrado un pleno ordinario, donde se ha iniciado el debate sobre los requisitos que debe cumplir su sucesor, siguiendo las normas fijadas en su día por los propios vocales, eligiendo así a Vicente Guilarte por ser su miembro de mayor edad.